A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ham, Ya, Ay, Sad. Este es el recuerdo de la misericordia de tu señor con su siervo Zacarías. Cuando llamó a su señor en súplica escondida. Dijo, señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Y nunca, señor, en lo que te he pedido, he sido decepcionado. Temo por mis parientes cuando yo no esté. Y mi mujer es estéril. Concédeme de tu parte un hijo. Que sea mi heredero y herede de la familia de Jacob. Y hazlo, señor, complaciente. Zacarías, te anunciamos un hijo cuyo nombre será Yajía. Juan, nadie antes de él ha recibido ese nombre. Dijo, señor, ¿y cómo tendré un hijo siendo mi mujer estéril y habiendo llegado yo, a causa de mi edad, a la decrepitud? Dijo, así lo ha dicho tu señor, eso es simple para mí, igual que una vez te creé y no eras nada. Dijo, señor mío, dame un signo. Dijo, tu signo será que durante tres noches y sin que tengas ningún impedimento para ello, no podrás hablar a la gente. Así apareció ante su gente desde el lugar de oración y les dijo por señas que glorificaran mañana y tarde. Juan, toma el libro con fuerza y siendo un niño, le dimos el juicio. Así como ternura procedente de nosotros y pureza y era temeroso de su señor. Y bueno con sus padres, ni arrogante ni rebelde. Paz sobre él, el día en que nació, el día de su muerte y el día en que sea devuelto a la vida. Y recuerda en el libro a María, cuando se apartó de su familia, retirándose en algún lugar hacia oriente. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu, que tomó la apariencia de un ser humano completo. Dijo, me refugio de ti en el misericordioso, si tienes temor de él. Dijo, yo solo soy el mensajero de tu señor, para concederte un niño puro. Dijo, ¿cómo habría de tener un niño, si ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora? Dijo, así lo ha dicho tu señor. Eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado. Así pues, lo concibió y se retiró a un lugar apartado. Y le sobrevino el parto junto al tronco de la palmera. Dijo, ojalá y hubiera muerto antes de esto, desapareciendo en el olvido. Y la llamó desde abajo. No te entristezcas. Tu señor ha puesto un arroyo a tus pies. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles maduros y frescos. Come y bebe y refresca tus ojos. Y si ves algún humano, dile. He hecho promesa de ayuno al misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie. Y llegó a su gente llevándolo en sus brazos. Dijeron, María, has traído algo muy grave. Hermana de Aarón, tu padre no ha sido un hombre de mal ni tu madre una fornicadora. Entonces, hizo un gesto señalándolo. Dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño de pecho? Dijo, yo soy el siervo de Alá. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y me ha hecho bendito dondequiera que esté. Y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Y ser bondadoso con mi madre no me ha hecho ni insolente ni rebelde. La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto a la vida. Ese es Jesús, el Hijo de María, la palabra de la verdad, sobre el que dudan. No es propio de Alá tomar ningún hijo. Gloria a Él. Cuando decide algo, sólo dice, sé y es. Y verdaderamente, Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradlo, pues. Este es un camino recto. Pero los partidos que había entre ellos, discreparon. Perdición para los que no creyeron, porque habrán de comparecer en un día trascendente. ¿Cómo verán y cómo oirán el día que vengan a nos? Pero hoy, los injustos están en un claro extravío. Y adviérteles del día de la lamentación, cuando el asunto quede decidido. Y sin embargo, ellos están descuidados y no creen. Es cierto que nosotros heredaremos la tierra y a quien haya en ella, y a nosotros regresarán. Y recuerda en el libro a Abraham, él fue realmente sincero y profeta. Cuando dijo a su padre, Padre mío, ¿por qué adoras lo que ni oye ni ve, ni te sirve de nada? Padre, me ha llegado un conocimiento que no te ha llegado a ti. Sígueme y te guiaré por un camino llano. Padre, no adores a Satán, pues ciertamente Satán es rebelde con el misericordioso. Padre, temo de verdad que te llegue un castigo del misericordioso, y seas de los que acompañen a Satán. Dijo, ¿Acaso desprecias a mis dioses, Abraham? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí durante mucho tiempo. Y cuando los dejó junto a todo lo que adoraban fuera de Alá, le concedimos a Isaac y a Jacob, y a ambos los hicimos profetas. Les concedimos parte de nuestra misericordia, y les dimos una lengua de veracidad, sublime. Y recuerda en el libro a Moisés, él estaba entregado y fue mensajero y profeta. Lo llamamos desde la ladera derecha del monte, y hablándole en confidencia, lo acercamos a nos. Y le concedimos por nuestra misericordia a su hermano Aarón como profeta. Y recuerda en el libro a Ismael, él fue cumplidor de la promesa, y fue mensajero y profeta. Mandaba a su gente la oración y la purificación de la riqueza, y era satisfactorio para su señor. Y recuerda en el libro a Idris, él fue veraz y profeta. Lo elevamos a un alto lugar. Esos son los que Alá ha favorecido entre los profetas de la descendencia de Adán, los que llevamos con Noé, la descendencia de Abram e Israel, y los que guiamos y escogimos. Cuando se les recitaban los signos del Misericordioso, caían postrados llorando. Después les sucedió una generación que abandonó la oración y siguió las pasiones, pero ya encontrarán perdición. Con la excepción de los que se volvieron atrás, creyeron y obraron con rectitud, pues ellos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia en nada. Los jardines de Edén que el Misericordioso ha prometido a sus siervos antes de que los hayan visto, verdaderamente su promesa llegará. Allí no oirán ninguna frivolidad, sino paz, y en ellos tendrán su sustento mañana y tarde. Ese es el jardín que haremos heredar a quien de nuestros siervos se guarde. Y no bajamos, sino por orden de tu Señor. Suyo es lo que tenemos por delante, lo que tenemos detrás, y lo que hay en medio. Y tu Señor no es olvidadizo. El Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos. Adoradle, pues, y sed constantes en vuestra adoración. ¿Conoces a alguien que tenga su nombre? Y dice el hombre, ¿Acaso cuando esté muerto, seré resucitado? ¿Es que ya no recuerda el hombre que fue creado antes, cuando no era nada? Por tu Señor que los reuniremos, así como a los demonios, y luego los haremos comparecer en torno al infierno, y a Hanam, arrodillados. Después de cada grupo, arrancaremos a los más obstinadamente rebeldes contra el misericordioso. Y ciertamente, nosotros sabemos mejor quiénes son los que merecen más entrar en Él. Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a Él. Esto es para tu Señor una decisión irrevocable. Luego, salvaremos a los que hayan sido temerosos de su Señor, y abandonaremos en Él a los injustos, arrodillados. Y cuando nuestros signos claros se les recitan, los que se niegan a creer, les dicen a los que creen, ¿Cuál de las dos partes tiene mejor situación y mejor lugar de reunión? ¿Cuántas comunidades mejores que ellos, en posesiones y en aspecto, destruimos? Di, a los que están en el extradío, el misericordioso los dejará así, hasta que cuando vean lo que les fue prometido, ya sea el castigo o la hora, sabrán quién tiene el peor lugar, y es más débil en tropas. Y aquellos que hayan seguido la guía, el misericordioso los incrementará en ella, y las palabras y acciones perdurables y rectas son mejor ante tu Señor en recompensa y en resultado. ¿No has visto a quien niega nuestros signos? ¿Cómo dice? ¿Se me darán riquezas e hijos? ¿Es que acaso tiene acceso al no visto o ha hecho algún pacto con el misericordioso? Pero no, escribiremos lo que dice y le prolongaremos el castigo. Le haremos heredero de lo que dice y vendrá a nosotros solo. Y han tomado dioses fuera de Alá para que sean un poder para ellos. Pero no, estos renegarán de su adoración y se pondrán en su contra. ¿Es que no ves que hemos enviado a los demonios contra los incrédulos y los incitan seduciéndolos? No te apresures contra ellos. Verdaderamente, les llevamos una cuenta. El día en que reunamos ante el misericordioso a los temerosos de él en grupos y llevemos a los malhechores al infierno, Yahanam, como ganado al abrevadero, no habrá para ellos ninguna intercesión, a excepción de quien tenga un pacto con el misericordioso. Y dicen, el misericordioso ha tomado un hijo. Ciertamente, traéis una calamidad. A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse por su causa. Porque atribuyen un hijo al misericordioso. Y no es propio del misericordioso tomar un hijo. Todos los que están en los cielos y en la tierra no se presentan ante el misericordioso, sino como siervos. Y es verdad que él conoce su número y los tiene bien contados. Todos vendrán a él por separado el día del levantamiento. Realmente, a los que creen y practican las acciones de rectitud, el misericordioso les dará amor. Y es verdad que lo hemos hecho fácil a tu lengua, para que así, al recitarlo, des buenas noticias a los temerosos de Alá y adviertas a una gente que se obstina. ¿Y cuántas generaciones hemos destruido antes de ellos? ¿Percibes a alguno de ellos o les escuchas algún murmullo?